Proporcionando beneficios directos a 279 familias altamirenses que habitan en 18 comunidades rurales del municipio, la alcaldesa Alma Laura Amparancruz aseveró durante el arranque y entrega de equipamiento del Proyecto Estratégico para la Seguridad Alimentaria, que con el trabajo coordinado que realizan los tres niveles de gobiernos, se logrará que las familias de Altamira se vean beneficiadas con programas y apoyos que impulsen su economía familiar combinando los principios de inclusión y bienestar social. En este evento se entregaron certificados a los productores beneficiados de manera simbólica y se procedió a la activación de 242 granjas avícolas y 37 huertos familiares, aplicándose para ello una inversión por el orden de 2 millones 790 mil pesos. Es un plan que atiende y demanda de la población en zonas marginadas de nuestro municipio. Su objetivo es contribuir el desarrollo de las capacidades de las familias que se encuentran en la zona rural para incrementar la producción agropecuaria, innovar los sistemas de producción, desarrollar los mercados locales, promover el uso de alimentos y generar empleos directos para lograr seguridad alimentaria y mejorar los ingresos de todas las familias. Patricio Ramírez Garza, representante del Secretario de Desarrollo Rural en el Estado, en su intervención dijo que los recursos por más de 2 millones de pesos que se entregan será de suma importancia para impulsar los huertos y granjas familiares, destacando que en Altamira hay productores preparados y con muchas ganas de salir adelante. Me queda claro que en esta comunidad hay gente preparada, hay gente con ganas de salir adelante. Esto va a ser un éxito definitivamente. Con imágenes de Jorge García, Noticieros Canal 26, Francisco Guzmán.